Fatih, dame un poquito, dame un poquito, Fatih Ven que te peino Crescendo of the Blood Moon Toma, toma A doble A ver, a ver, a ver, yo quiero Bueno, mira, Fatih nivel 5 y Sergio nivel 30 Aquí se nota, ¿eh? Hay que romper platos Toma Hay que romper platos, pues toma Esto me ha gustado Nos ha roto Se rompen con mirarlo Bueno, jugones, chicos, estamos aquí con Sergio y con Fatih En este nuevo modo del Red Room Que se parece al Castlevania, ¿no? Esto es modo Castlevania Y tenemos que ir a por ellos Muere Muere, 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 esqueleto, muere Nos ha muerto Y nada, vamos a por ellos, vamos a por ellos A ver Y me gusta la sugerencia de Sergio Intenta no morir, ¿vale? Eso del juego Es súper importante Es súper importante, intenta no morir Yo creo que es la base del juego Eh, llaman al teléfono Llaman al teléfono Sergio, solo Mira, mira, mira Yo aquí, yo veo observando como si fuera una peli Madre mía, Sergio Que bien repartes, tío Que bien das Venga, Fatih, vamos a animarle Vamos a animarle Sergio, Sergio Venga, Fatih, bravo, Sergio Vale, vale No vengáis a por mí Venir a por Sergio, hombre Venir a por Sergio Venir a por Sergio Que es el que sabe Claro, nosotros le resucitamos Nosotros somos como el support Tú eres el carry Yo, me encanta romper calabazas, tío No puedo evitarlo Voy rompiendo todas las calabazas que veo Mira, ahí hay una ahí arriba ¿Dónde? Ahí arriba Pero a esa no llega ¿No? ¿Seguro? ¡Aaah! ¡Abajate! ¡Aaah! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Péinate, peinate! Oye, ¿dónde estoy? Yo le fui dando a mi tele, ¿sabes? No, de mí ¿En serio? Ahí hay más palas Que ya voy, que ya llego Coge dos, coge dos Coge dos Vale Sí Si ves que solamente te queda el palo Ya no vale Oye, porque vamos por una... ¿Qué es esto? Callejuela ¿Un callejón? ¡Hay gente gritando! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo es esto, chaval! Espérate, que disparan ¡Aaah! Venga, fuera ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Esqueleto malo, esqueleto malo A ver Mira, mira, ahí hay uno Oye, que tengo... El pridente lo tengo hecho polvo, ¿eh? O coge otro Coge otro Aquí hay Bueno, o voy detrás de Sergio Y ya está Porque... ¡El controlo! ¡Vampiros! ¡Cuentao! ¡Toma, toma! ¡Ya he remitido! A ver, a ver, a ver Tenemos aquí una señora Mayor, tirándonos cosas ¿Qué pude? ¿Ya? Bueno, mayor Oye, que no he muerto todavía, ¿eh? Que esto es mi récord Oye, es un logro, ¿eh? En la anterior partida Ya he muerto como diez veces No, te insta... ¡Ah, de atrás de ti! ¡Gracias! Pensaba que es que me querías dar a mí ¡Ah! ¡No, pero no te da vuelta! Pensaba que es que no tengo nada ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo las cosas? Mira, aquí, aquí tengo nada de hablar Pensaba que venías a darme a mí ¡No, me, no! Mira, mira, aquí vienen, aquí vienen ¡Aquí vienen! ¡Toma! ¡Oye, se me cae la pala! Yo pierdo la pala cada dos por tres ¡Cuidado! No la tiro Si no, si no la tiro Es que la pierdo Mira, aquí hay una ¡Ah, vale! Es que yo la tengo... No es falta tenerlo pulsado, ¿no? ¡Ah, que estoy muerta! ¡Para ahora! ¡Ay, que se me escapa el urciélago! ¡Pero no me peguéis con la pala! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo que me ha costado! ¡Eh, eh, eh! ¡Que vienen! ¡Mátalo, matalo! ¡Vienen un montón de esqueletos! ¡Ah! ¡Qué bien llevar! ¡Nada, ya no hay más! ¿Hay más? ¡Ahí, ahí hay más! ¡Aquí viene, aquí viene! ¿Lo habéis cargado, no? ¡Sí! ¡Sí! Bueno... ¡Ah, la otra vieja! ¡La otra vieja! ¡La otra vieja! ¡Cuidado que tienes, urciélagos! ¡Ay, ay! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Corre! ¿Por qué no corre? ¡Hala, una vieja menos! ¡Toma! ¡Dejad a mi Fatih, hombre! ¿Alguien quiere un día de pan? ¡Esto es como Resident Evil, igual! ¡Sí! ¡Igualito! ¡Cuidado, que hay esqueletos! ¡Cuidado, vamos! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Muy bien, Fatih! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye! ¿Quién me ha dado? ¡Ah! ¡Yo no sé! ¡Hostia! ¡No! ¡Eremos muertos! ¡Oye, oye! ¡Sergio! ¡Sergio, estás solo! ¡Sergio! ¡No muera! ¡Sergio, no muera! ¡Venga, te quedan tres esqueletos! ¡Otra! ¡Cuatro! ¡Está la vieja! ¡Cuidado con la vieja! ¡Choca, vamos a chocar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Estamos muertos y chocamos! ¡Pero no sirve de nada! ¡No, no, no! ¡Para tranquilizarnos! ¡Tranquilizarte! ¡Fapi! ¡Tranquilizarte! ¡Ale! ¡Ah! ¡Esperjate que ya estoy! ¡A ver! ¡Es que hay una vieja! ¡Es que hay una vieja! ¡Mala, mala! ¡Mala, hombre! ¡Me he quedado sin armada! ¡La vieja! ¡La vieja! ¡La vieja! ¡Juijijiji! ¡Vaya por la vieja! ¡Vaya por la vieja! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vaya por la vieja! ¡Vaya! ¡Vaya por la vieja! Pero bueno, si ya he muerto, he muerto. No he visto, no he visto como morías. Yo también, Sergio, eres nuestra única salvación. ¿En serio? ¿Otra vez? En Sergio, en Sergio. Dame la vida, dame veneno. Ya voy. Era muerto. Eliminarla antes a ella, que si no nos matan los dos. A ver, toma, fuera. Ya, Sergio ya está ahí arriba, ya se ha cargado la vieja. Sí, ya está. Está en el tren ya. ¡Ouch! ¡Hola! ¡Ay! Toma, revive. ¡Por favor! ¡Corre, corre! ¡Me ha matado! ¡En serio! ¡Me he muerto! ¡Sergio no! Hay que entrar aquí. Yo te sigo, Fati. Sí. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay munición! ¡Ahora sí! ¡Ooooh! ¡Esto es otro rollo! ¡Esto es otra cosa! ¡Esto está muy guay! ¡Un oso! ¡Tenemos un vendedor que es un oso! ¡Toma! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡O sea que me has matado tú! Yo pensaba que me habías matado por darle al oso. Digo, por maltrato animal. Y ya has sido tú la que me has dado. ¡Era para enseñarte! Es que ha coincidido que le he dado al oso y de repente me veo muerto. Digo, pero ¿y esto? ¿Y esta señora? Ya nos matan hasta un trozo de cartón. Bueno, espera. A ver. Yo voy a coger el látigo, que me ha molado. A ver, puede andar con varias armas. Tú te la puedes guardar en la cintura. Sí, mira. Te la pones aquí. El látigo lo puedes guardar en la cintura. La pala la puedes guardar en la espalda. Y tenés para llegar. Coge esa. Ah, vale. ¡Oh! ¡Qué pedazo de trabuco! ¡Buah! Pero mira, hay que recargar. Hay que recargarla. Aquí. Y dispara todas las veces que quieras, ¿no? ¡Oh! No. Vale. 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 Ya sabemos que hay fuego amigo, ¿no? Funciona. Sí, sí. Me ha molado tu forma de caer. Tu forma de caer. Te has caído. Te has caído bien. Me va el drama. A ver. Bueno, vamos a matar bichos. Venga, vamos. Eso es. Ese es el espíritu. Aquí, espera. ¡Hala, una ballesta! ¡A lo Daryl! Oye, por aquí hay una ventana a la que no le hemos dado ningún valor. No puedes darle nada, ¿eh? ¿No? Sí, sí que puedes. Esta ventana... ¿Sí? Esta ventana sí puede, pero cuando venga alguien. No, pero mira. Ah. Sí, sí, mira, mira. Murciélago menos. Vale, tengo 100 látigos. Murciélago muerto, un murciélago menos. Se mueve. Claro. Hijo puta. ¿No se pueden coger dos látigos? Pero ya estáis jugando. Salvat. Salvat. Ahí van dos murciélagos. Cuidado. Están en la entrada. Mirad vos. Ah. Ah. No es que esté jugando. Es que ya la han matado encima. Sin prisa, eh. Sin prisa. Ya. Es que no me pongo nerviosa, no sé lo que hago. Oye, pues lo has hecho bien, eh. A ver. A ver. Pues no sé ni cómo lo he hecho. Me voy a ir. Me voy a ir. El resultado que era que no muriera ha servido. Dinero. Uy. A la señora. Hay una señora mayor ahí arriba que nos está tirando huesos. Ouch. Y me ha dado, de hecho, me ha dado con huesos. Vamos. Ahí va. Toma. Oy. ¿Le he dado? ¿Te la ha cargado o no? No, no, no. Ah, hija. Es que es eso, es que no, no. No. Uy, se me ha roto el trabuco. Mira que está ahí. El trabuco ya no funciona. También se gastan. Yo quiero un arma, un arma eterna. Ah, es que hay que darle, eh. Ahí. Mira, mira. Ya estoy siendo, estoy en todo. Esto ha hecho un Indiana Jones total, vamos. Me gusta, me gusta el látigo, eh. Eh, eh, eh. ¿Dónde vais? El látigo. Oh. Macho, ¿en serio? Pues sí, sí, me ha matado otra vez. Yo qué sé. Le he estado intentando dar al látigo. Váyate. Pero se ve que no controlo yo con el látigo, eh. Voy, voy, dame la mano. Toma, toma mi mano. No sé cómo es. No sé, no sé cómo es. ¡Ah, salva-me! Ya está. Ojalá, venga. A ver. ¡Otra vez! ¡Pero esto, esto es de coña! ¡Sergio! 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 Es esto de coña. Que sí que la vieja ahí es. ¡Oh! ¡Otra vez! Cuidado. ¡Ah! ¡Es que eres tú, Sergio! ¡Que me creo que eres un murciano! ¡Oh! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Yo! ¡Yo! ¡Fati! ¡En serio! ¡Sí! ¡En serio! Por lo bien que estaba yo aquí repartiendo ballestazos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que me ha matado la ballesta! ¡Sergio! ¡Me creo que eres un murciélago! ¡Te lo juro! ¡Pero de verdad! ¡En serio, eh! ¡Que maníaco! ¡Que soy! Oye, la ballesta es buenísima, eh. ¡Sergio! ¡Ya está ahí! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Va a matado! ¡Vate! ¡Sálvame! ¡Voy! 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 ¡Pero es que no puedo correr! ¡Todo bien, dame! ¡Es que no puedo correr! ¡Voy! ¡Que no puedo correr! ¡Mira, mira! ¡Aquí arriba se está muy bien! ¡Mira, mira! ¡He encontrado un secreto aquí! ¡Au! ¿Tienes secreto para qué hay? ¡Nada! ¡Para que me maten! ¡Mira! 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 ¡Hay ventiladores! ¡Qué bueno! ¡Mirad! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que tienes un murciélago en la cara! ¡Mirad! ¡Resucitame! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscita a mí! ¡Mira a los caballos! ¡Mira a Fatih! ¡Hostia! Son dos trozos de cartón malestar ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Revídeme! ¡La has dado! ¡La has dado Sergio! ¡Te lo has cargado tú! ¡Que lo he visto! ¿A quién? ¡A mí! ¡No tengo armas! ¡Te has matado Sergio! Bueno, se lo perdono por tantas veces que me ha revivido Una matanza con amor No tantas veces que has matado tú, ¿no? Tienes confianza, ya, que da asco A ver, mira ahí, ese está escondido ¿Dónde? Ahí Ah, no, este ha muerto Estaba de parranda Aquí, aquí Ahí viene el murciélago Toma, toma Oye, que llega súper lejos el látigo, ¿eh? ¿El látigo? Toma, perrete Ahí ha ido ¡Ah! Que bien los tienes cubiertos por ese lado, a ti Que viene, que viene Pues no te creas Empiezan a venir ¡Ah! Claro, que está bien Antes lo dices A ver A mí es un perro Toma Pero no me disparas aquí Que no te he dado ¿Qué? ¿Un perro? Sí, un perro encima lleva a alguien ¿Cómo está? No, no me veo Déjame Sí, al gimnasio A ver, yo aquí estoy tranquilo, la verdad es que... Ya, no, 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 que chocamos, que chocamos ¡Ala! Paz y tranquilidad Bueno, por un rato, ¿eh? De momento ¡Hola! ¡Me estaba esperando! O sea, ha sido teletransportarme y guiarme la parda, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Reventa! ¡Hostia! ¡Esto es nuevo! ¡Vas a morir, perra! ¡Ah, ya se muerta! ¿A quién le estás diciendo eso a Fatih? ¡No! 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 ¡Que me entere yo! ¡Toma! 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 ¡Me has matado yo! ¡Toma! ¡Vive! ¡Toma! ¡Dame! ¡Dame! ¡Toma! ¿Dónde está mi arma? ¿Tu arma o tu arma? ¡Las dos o las tres cosas! ¡Cabo, dice! ¿Dónde está mi arma? ¿Te refieres al látigo o te refieres a...? Oye, ¿puedo subir ahí? No, no puedo subir así teletransportándome Con el látigo. Puedes subir con el látigo. ¿Cómo? ¡Vente! ¡No, no, no, no! Vente por aquí Oh, que bueno eso Que bueno Toma, ¿quieres un escopeto? Toma, al ataque Oye, chicos, estoy arriba Toma, toma Me han matado, estoy arriba Cuidado, pero cuidado que hay uno Es que me ha desarmado Cuidado Cuidado, Fatty, que tienes uno Sálvale, salvale rápido Dame la mano Dame la mano Venga, corre Cuidado, muy bien, muy bien, Fatty Madre mía, como se riera Otra vez En serio, este me está matando todo el rato No me digáis eso No vamos, Fatty Vete a por Sergio, a por Sergio, a por Sergio Es que no puedo correr, es que no puedo correr Tranquila Tú vente No puedo correr, es que no sé Vente, 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 vente ¡Corre, corre, corre, Fatty, corre! ¡Corre! Yo me voy, me mierdo Fatty, vete conmigo Muere, 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 muere ¡Oh, qué buena, qué buena, Fatty Estoy arriba Puede tú también A ver, yo, chicos, os puedo decir Cómo está el tema Me está jugón Hay un montón Cuidado que arriba hay varios Cuidado, cuidado Sí, me voy, me voy Arriba hay tres mojeteros Tres de disparos, eh Y abajo hay muchos esqueletos ¡Ah! Qué buena, Fatty Qué buena, qué buena Sigue diciendo Eso, tú elimina esos Venga, elimina esos Bien Ya está, ya está Vale, lo tienes controlado Cuidado, no subas así Que hay cuatro arriba, eh Hombre, ¿cómo subo? Hay que cargarlos antes Cuidado, cuidado Que te están apuntando Hay que desmatarlos antes, eh Hola, hola Oye, ¿y Sergio? ¿Dónde está? Sergio Está vivo Ah, sí Te ahorra tú Vale, vale Te salvo Te salvo Te salvo Dios, me ha comido ¿En serio? He visto la bala por mi cabeza Me ha parrofado ¿En serio? O sea, es que esta gente Es teletransportarme ¿Dónde está? Me matan Oye, oye, que están ahí, tú A los dos Toma Oh, qué buena esa ¿Dónde vas tú? He muerto He muerto Voy a por ti, Fati Voy a salvarte Ah, lo he cargado por lo menos a cinco Cuidado que vienen muchos Cuidado que vienen muchos ¿Dónde estoy yo? Lo veo, lo veo Bien Esto no me suena de nada Esto, pues es buena señal Hay una tauda aquí Queda uno Cuidado, cuidado ¡Está aquí, está aquí! Toma Otro, otro, otro aquí Madre mía Hola, este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No le hagas! ¡Muere! ¡No hay más! ¡Oye! ¡Ay, coño! ¿Qué es esto me ha dado? ¡Qué guay! ¡Mira, mira, mira! ¡Empieza el juego! ¡Esto era el tutorial! ¡Toma, toma, toma! ¡300 blados, mío! ¡Toma la pistola! ¡Se me da el tracking! ¡Ay, se me da el tracking! ¡Ay, cuidao, eh! ¡Pero no hagas en la mente! ¡No hagas en la mente! ¡Yo tengo una puntería impecable! ¡Cuidado! ¡Ooooh! ¡Me estaba diciendo, cuidado! ¡Ibado a mí, tío! ¡Me ha matado! ¡Dame la mano! ¡Ah! 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 ¡Toma, toma! ¡Ay, mierda! ¡No tengo bala! ¡Pine una ballesta! ¡Pine una ballesta! ¡Pine una ballesta! ¡Pine una ballesta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pine una ballesta a vosotros! ¡Euch! ¡Se me ha matado! ¡Pate! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Euch! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Hay un montón, Eva! ¡Huun montón! ¡Nos han matado! ¡Nos han matado! ¡Nos pone una C! ¡Con la C de capullo! ¡Una vieja! ¡Me ha dado una vieja! ¡Una vieja! ¡Cuidado que hay una vieja! ¡Aaah! Casi te tenía. ¡Casi te tenía, ya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No pasa nada Buena, buena, arriba, arriba Sigue, sigue por aquí Hemos pasado, hemos pasado Buenísima, buenísima Los focos estos, los que da calor Sí, sí Entonces vamos a jugar un juego en el hielo A ver ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Ay, no! Aquí voy a ponerlo, entré al caminón ¡No, muerto! Sergio, estás tú solo ¡Hay dos viejas! ¡Hay dos viejas! ¡Uuuh! Me tiran cosas ¿O no? ¡No está mi látigo! ¡No, mi látigo! ¡He muerto! ¡Cuidado, dos viejas, Sergio! ¡Hay dos viejas ahí! ¡Dos viejas ahí, eh! ¡Atención! ¡Hay dos viejas! ¡Hay dos viejas detrás, muestra! ¡Detrás, cuidado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No estoy solo, te tengo a ti, mi hija! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Ah, viejas! ¡Toma, me escuché, mi novia me mata! ¡Oh, buenísimo! ¡Bien! ¡Eh, eh! ¡Chicos, estáis jugando muy bien! ¡Sí, porque tú! ¡Eh, mira, mira, mira qué puntuación! ¡Cómo pasa de mí! ¡Mira qué puntuación, eh! ¡Fijad la puntuación! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, eh! ¡Vas mal, eh! Oye, esta es... Sí, pues yo ni tan mal. ¿Alicia en el país de las maravillas aquí o qué? ¿Hemos ganado ya? No. Oye, que esto es el final. ¿Por qué no han puesto ahí la puntuación? No, esto es el principio. ¡Oh! ¡Qué menino! Esto es como castellanía, tiene que estar el Drácula por aquí. Yo que sé el juego de la jugueta. Sí que no tiene este amor, ¿no? Mira, ahí... Oye, ¿podéis coger un segundo látigo? Yo no puedo. No, no se puede, ¿no? ¿Podéis coger...? Pues antes sí. En el... Sí, pero antes... En el... En el... Ya, ya. Sí, ya sé. ¡Holy! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guay los cuadros, tío! Estoy arriba, mira dónde estoy. ¡Fatí! ¡Fatí! ¿Qué hace aquí en este cuadro? ¿Qué hace esto aquí? ¡Ah! Chicos, me ha explotado una bomba aquí arriba. Pero, tío... ¿En serio? ¿En serio? A ver... ¿Me ha salido una bomba? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me ha salido la bomba en el cofre! ¡Qué culpa te coño! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde estás? ¡Digo, papá, está ahí arriba! Pero, ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo que haces? O peor que un niño chico. Sí, 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 sí. ¿Qué crees pide hermano? Peor que un niño chico aquí. Esto... Esto seguro que es necesario para matar a Drácula. Así es que estoy controlando esta mecánica. ¡Es que morí! ¡Sí! ¡Es pasando de un cero, por otro! ¡Claro, porque Drácula es uno muerto! ¿Qué pasa, entonces? ¿Hay que entrar por aquí? Vale. Oye, que sé. Hay aquí una cadena súper gorda. No se puede. ¿Qué hay que hacer? Ahí hay atabuces, ¿eh? No digo nada. ¿Atabuces? Sí, y saco de sangre. Atabuces. Atabuces. Ahí hay atabuces. Expansión. Vení aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. Estigo aquí, pero es como si no hiciera nada. Ah, mira. ¿Ves que hay otra allí? La puerta trasera. Es que se ve que nos tenemos que pasar esos dos niveles para entrar, ¿eh? Ah, vale. O sea, son dos niveles. Hay tres. Hay cuatro. O sea, estos dos niveles y el final. El final de Trácula. Que son cuatro niveles, creo. No lo sé. Yo he visto dos puertas. Porque hay cuatro a puerta. Mira, mira el reloj. Mira el reloj. Tío, está bien, ¿no? No me diga. Es un reloj real. Es un reloj real. Es un reloj real. Venga, pistólica. Qué guapo esto, eh. Mira, mira el cuadro. Qué guapo a Drácula. Mira el cuadro, por favor. Mira, un sillón. Agua. Agua. ¿Funciona? Mira aquí. Es con de Drácula con el ordenador. No es el con de Drácula, es el duque de Roy. Es el con de Mor. Qué guapo. ¿Y esto qué es? Mira el mapa. El enemigo. Pero espera, oye, un segundito, que voy a beber algo de agua. Espérate, que voy a beber agua, tío. Agua virtual. Aquí, aquí hay. Agua. Agua. Agua virtual. Agua virtual. Agua virtual. Toma. Pero, ¿por qué? Bueno, boludo. Hostia, me han matado. Jugón, salame. Me han matado, Jugón. Jugón. Espera, espera. Vamos a morir. Vamos a morir. ¡La vieja! ¿Quién me ha matado? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién me ha matado? Sergio, no. No puedes morir, Sergio. Es que me... Dios mío. Bueno, chicos. A la duodécima manencia. Es que dices, yo me tengo que ir ya. Lo dejas para la próxima. Para la próxima. Sergio, que llevamos diez. Sí, ya para la próxima. Para la próxima. ¡Mucho! Sí, para la próxima. Para la próxima más, chicos. Tú me quedas entrenando. Mira la puerta. Pasa, pasa. Pasa, pasa. ¿Y esta? A ver. Pasa, pasa. ¿Dónde vas? Me ha empujado las daos. ¿Qué te ha hecho? Es que si me mueve... Me muevo sola. Yo no sé. No controlo. ¡Vamos, chicos! Si me venía trompicones. Venga. Bueno, a ver. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya casi que sí. Ya casi que sí, eh. ¡Látigo! ¡Faz! 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 ¡El baile del robot! ¿Era qué hora es? ¿Es al lado de verdad? Sí. ¿Esto no está bien? Sí. Sí, hombre. ¿En serio? Pues ya, pues ya. Vamos a cortar, entonces. Venga. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está Sergio? Se ha ido enfadado. No está aquí. ¡Aaah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chic, chic, chic! ¡Ah! ¡Sergio, de verdad! Yo no sé. oye mira si tenéis dinero podéis compraros aquí una ropa mira como mola pero esa tienes que tener la s pero la s en el rango s para que te den el rango el otro 80.000 la camiseta que caro y mandaba algo como te mandado mucho yo tengo 490 cuánto vale esto no pone lo que vale el más caro el de drácula es el de drácula este es inalcanzable el precio hay que viciarse mucho para conseguir estos trajes no pero eres tú con el palo nosotros no hacemos nada no estoy dejando marca en el suelo pero aquí estamos después de decir que nos íbamos aquí seguimos además es la concentración que se necesita no se que soy novago si yo te contara madre mía que tú te piensas que soy vago y esto no es ni el principio a nosotros los vagos cuando nos morimos no nos subimos al cielo o nos vienen a buscar oye yo ya tengo mucho brazo hoy en la izquierda que la izquierda es exactamente cambio de brazos que no tengo ganas en vez de coger y pasártelo directamente te cambian el mando de mano no pero yo disparar con la pistola se me da mejor con la izquierda y el látigo con la derecha y a vosotros también yo soy para disparar si para disparar si yo también quiero si no yo que soy un poco más que nada porque para disparar es más fácil apuntar ya feliz navidad placer feliz navidad placer año nuevo pesitos pesitos ala adiós todo el mundo quita la gafas así voy a arrancar la cabeza hoy si es de noche en la vida real te puedes suscribir darle a me gusta si eres muy magente un comentario dejarás el jugón virtual este es tu canal y aquí en el día a día te puedes suscribir